En esta sesión vamos a ver una visión general del módulo SD, ventas y distribución, en inglés, Sales and Distribution. En primer lugar vamos a ver qué procesos comprende. Va a incluir todo el proceso de ventas, desde el contacto inicial con el cliente, la respuesta a todas sus consultas, envía de oferta, hasta la creación de las órdenes de venta o del pedido de venta, la expedición y transporte, una vez que ya tenemos disponible en nuestros almacenes lo que queremos enviar al cliente, procederemos a su expedición y transporte con toda la documentación que lleva asociada y finalmente la facturación y el cobro de estos productos que le hemos enviado a nuestros clientes. Vamos a ver ahora el flujo de proceso. En primer lugar vamos a ver el flujo de proceso de ventas y empezaría con ciertas consultas que podemos recibir de los clientes que podemos introducir en el sistema y que nos van a servir para en el futuro realizar análisis de dónde se han quedado los primeros pasos de ventas, cuáles han tenido éxito, cuáles no y hacer análisis que nos pueden servir para mejorar este proceso. La oferta, una vez que nos han pedido una oferta, pues también se puede introducir en el sistema. Estos dos pasos no son obligatorios para realizar una venta, podríamos directamente ya crear el pedido de venta, pero en una oferta le vamos a decir al cliente las condiciones con las que les venderíamos un producto. Es un documento legal y que se pueda introducir en el sistema. Esta oferta se puede convertir directamente a pedido estándar, con lo cual utilizaríamos esta información que ya hemos introducido y aquí vemos que un pedido estándar va a ser distinto a lo que podría ser un pedido abierto o un contrato. En el pedido estándar nos están haciendo una solicitud de venta de unos materiales que tenemos en concreto para una fecha. En un pedido abierto lo que hacemos es un contrato o un acuerdo para un periodo, pongamos por ejemplo un año, en el que el cliente se compromete a comprarnos X unidades. Por ejemplo, vamos a suponer que en un año se compromete a comprarnos 10.000 unidades de un material. Por lo que luego necesitaremos otro documento que será el plan de entregas, en el cual definiremos las fechas en concreto en que estas unidades se van a ir entregando. Toda esta información será un input a los módulos de planificación, tanto PP si lo fabricamos o alguna parte del proceso se lleva con fabricación en SAP, y MM pues cuando compramos y luego revendemos a nuestros clientes. Es decir, estas fechas y cantidades que estamos introduciendo en los pedidos estándar y plan de entregas van a ser el input para la planificación, para saber cuándo tenemos que entregar. Unido al forecast constituirá toda la demanda que podemos introducir en el sistema. Posteriormente, pues ya una vez que tenemos los materiales en nuestro almacén que vamos a enviar, procederemos a su expedición y transporte, que provocará una baja en nuestros inventarios de producto terminado y un apunte contable de esta baja en el balance, así como lo que quedará pendiente de posteriormente facturar y cobrar al cliente. Facturar que luego se creará la factura y posteriormente pues se enviará a finanzas para que lleve el seguimiento de pendientes de cobrar. Vamos a ver ahora el flujo de proceso para la expedición, transporte y facturación. Pues en primer lugar, como hemos visto, teniendo en cuenta los stocks que tenemos disponibles y las entradas que vamos a tener en las próximas fechas de producción y de compras cuando estamos revendiendo materiales, pues podemos realizar un chequeo de disponibilidad para saber si vamos a llegar a tiempo para las órdenes de venta que nos está pidiendo el cliente. A continuación, y ya una vez que tenemos el material disponible, vamos a crear en SAP lo que se llama el documento de entrega o entrega de salida. Este documento lo que va a decir es exactamente la fecha en la que se va a entregar y es un documento que es muy útil para almacén, puesto que le va a indicar las siguientes operaciones que tiene que hacer. Por ejemplo, la siguiente operación que tendrá que hacer no siempre es obligatoria. Para hacerlas se puede configurar el sistema para que no haya que realizarlas, pero será el picking, sería ir a buscar al almacén aquellos materiales que vamos a entregar en las ubicaciones que corresponda. A continuación se realizará el embalaje, que también se puede realizar dentro del documento de entrega y que nos facilitará, puesto que nos podrá decir cuántos embalajes necesitamos y podrá guardar el estado en el que se encuentra esta entrega. Posteriormente procederemos a cargar, a cargar los camiones. Podemos utilizar grupos de carga para calcular cómo se han de cargar. El transporte, pues si necesitamos imprimir documentos de transporte para darle al transportista, pues lo realizaremos en esta fase a través de SAP. Y por último la salida de material, que será cuando le decimos al sistema que queremos dar de baja este stock en nuestro almacén de producto terminado y que sea enviado a ciertos clientes o clientes. Esto por tanto tendrá un reflejo en MM, en gestión de inventario, y en contabilidad, ya que estamos dando de baja al almacén que teníamos en nuestros almacenes y quedará dado de alta como pendiente de facturar. Posteriormente podemos introducir un acuse de recibo cuando el cliente reciba la mercancía que le hemos enviado y finalmente crearemos en SAP la factura y ya pasará el proceso a finanzas y controlling para introducirlo en contabilidad y proceder al cobro así como para realizar los subsecuentes análisis de beneficio en CEO, en análisis de costes. Y por último, en caso de que hubiera devoluciones, pues también se incluiría en SD el proceso de devolución que será dar marcha atrás a muchos de estos pasos. No es necesario dárselo a todos, pero sí será volver a introducir en nuestro almacén de producto terminado aquellos materiales que nos ha devuelto, aquellos productos terminados que nos ha devuelto el cliente.